A lo largo de los 18 kilómetros que comprende la Costa Verde, se puede apreciar cómo el mar va recuperando su territorio natural. Estructuras a punto de colapsar y espacios que representan peligro, es lo que se puede observar en la ribera del mar. Este lamentable panorama se debe a la erosión del mar. Es en este caso el malecón de Magdalena que se cae a pedazos. El problema es a lo largo del circuito de playas que comprende nueve distritos. Incluso el tránsito peatonal está restringido por varios kilómetros, pero las autoridades parecen tener una alternativa. El alcalde de Miraflores, Luis Molina, informó que los integrantes de la Autoridad Autónoma de la Costa Verde aprobaron por unanimidad y como medida urgente la construcción de 22 estructuras, entre rompeolas, espigones y enrocados. O sea, como que hay que hacerlo sí o sí. Si no se hace, ¿qué va a pasar? El mar va a ir a su cauce original, se va a comer las pitas y veredas y va a llegar hasta el acantilado que era antiguamente eso. Entonces, con las 22 estructuras, lo que se quiere es, primero, evitar erosión de la costa. Ese es un tema. El segundo es ganar playas públicas, que ese es importante. Y tercero, proteger obras públicas, pistas y malecones. Pero, ¿cuánta sería la inversión para construir estas estructuras de protección? ¿Podría una comuna distrital cubrir los gastos? O sea, para sacar un presupuesto sí se están trabajando y se ha pedido que en el próximo directorio se informe sobre cuál es el presupuesto de las 22 estructuras. Ni en MAPE, ni en una... Este es un tema de gobierno nacional, de gobierno central. Ir a hablar con el gobierno central y decirle, mira, hay este problema, explicarle simplemente el problema que es dramático para que se tome una solución. El Burgo Maestre aseguró que en los próximos días, cuando ya se tenga cifras exactas del presupuesto, se reunirán con el Ejecutivo.